mira caca ah si era de veras me está cayendo la cara si, tengo que quitarlo si, no pero esa se me hace que ahorita con el la ves con el quita la mala del espejo ah ya no tiene ábreme no maña está haciendo frío no pues que nada más tengo la pura chamara no tengo la sudadera no se abre está pegada no traigo ninguna para limpiar y luego en la azul la chingada no se cerró bien esta puerta ya vamos ajustadito por favor si no haces mucho un favor nadie ya con la nieve como vas a hacer la ajustadita nadie se va a escuchar ya aquí ah pero pues ya la tiraste yo quería que se mojara el problema va a ser cuál es el problema si está cerrada cómo le voy a abrir no sé pues el problema que se me hace que está abierto en la casa ya cayó un poquito de nieve ya se había tardado pero creo que si estaba abierto no antier la dejó el día que fuimos al quiropráctico la dejó con las llaves de on si dejó las llaves puestas y luego ya cuando nos íbamos ya como a las 3 horas dijo oye y las llaves llegó a yo no sé a dónde iban al quiropráctico ya es que llegó hice baño y sacó antes hicimos y comimos ah las dejó las dejó pegadas sí las dejó pegadas ya cuando se iban al quiropráctico ya no la encontrábamos ya estaban incluidas aquí ya estaban en la cabeza ay que le quitas que le quitas ay un poquito de frío me hubiera puesto la sudadera fíjate que se me va a dar frío ¿no te cogiste nada? nomás la camisa manca larga no qué bueno pues dijiste que estábamos a uno pues dije no eso fue lo que dijo papá a ver yo te dijo por eso no me la traje sí me he hecho estamos a cero grados cero grados con seis cien de menos cinco ay canijo no traigo pantalón bueno o sea sí traigo uno pero no trabajo no no te veo aquí viene mi mi acompañante ah no ya estoy en huelga diles por qué estoy en huelga diles cuéntales ay que me toda la semana me dice que quiere que haga videos y ay no yo no tengo flojera igual que hace el video y dicen no no y cuando no quiero ahí va ya no estás enchilando aquí tienes frío no se ha calentado la camioneta papá entonces ya puedo manejar quítate ni sabes manejarme es tan privado que te enseñen a agarrar el carro ya me enseñó mi papá se pisa el freno el freno digo se pisa el freno después ya le pones el drive si no después le pones el drive y después le prendes y ya prende creo creo o algo así me entendí algo así me entendí a Carlos Carlos o tu papá a Carlos es que le trae estaba viendo como lo prendí y te dijo como porque no dijo te la quieres yo le dije ven aquí ¿qué crees Carlos manda a prestar una semana que no estés bien ah este es de dos ¿verdad? sí dos sentidos yo te extrañaré que no por seguro que no fueron tantos recuerdos que vivimos juntos ya me lo cumplen los excesos ¿verdad? ¿verdad? sí ¿verdad? dos días dos días ay ya no ya los arbolitos sin hojas ya con nieve esos arbolitos con ya se siente navidad ahora sí ¿verdad? ya huele a navidad ya huele a navidad ¿qué? como yo no sé aquí ay cito ¿qué? ¿qué eres del monín? ¿qué? 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 como yo tuve la fortuna de nacer aquí ay que me cago no 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 voy a comprar un pelito ahorita se va a morir de frío pero como se va a morir pues si lo vas a traer calentadito sin chamarra pues no le voy a comprar un suetercito ay ¿qué le lo traes? diciendo que ya vamos por el tiempo no dijo que ya se iba a cambiar rápido ¿crees que esta niña se vaya a quitar? no todavía le va a nevar no o sea pero creo que no va a ser tres días y luego ya se quita mira los niños con su palo como se quita lleva un palo más mal mal me estoy congelando esto no se calienta mamá creo que al parecer ya van a entrar a la ciudad y la próxima semana quita tu ¿qué? quita tu música quita tu música ahorita que termine ya lo pones ajá ya vas a una calle mary christ mary ya se te canto ¿qué quieres que te cante? ¿qué? acabamos de llegar con mi hermanita esto un güey estacionado vale güeyes quítense de ahí porque acabamos de llegar ¿dónde? ay no es la misma camioneta que estaba estacionada adentro que no entiendes que no entiendes que esto es exclusivamente de tu palo abre un toco vas tú corre pues yo creo que te quieras bajar ábreme ya abrió mira tenés 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 a ver con su tía puta aquí es donde vive Claudia mi hermana vivimos aquí encerquitas ¿lo vienes con el cinturón? sí me lo acabo de quitar porque me iba a bajar pero pues ya creo que me lo va a poner ayúdame acá don 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 fósil viene se me olvidó mi gorro vamos a esperar que vengan ay está haciendo mucho frío me volcó no viene helada no me puse el gorro quién es no les mando a que vengan mi hermana porque vamos a ir al súper vamos a ir al mandado o sea estar tantito mandado toda semana deja si tiene mira la rodilla si tiene un gorro un gorro extra que me preste ah eres mi prima te hecha yo la hermana mi mamá ay está bien vámonos ay Karim está haciendo mucho frío tu amiga se ha pedido en espino no ah ya Chayo ya me acordé mi amiga Chayo de la escuela muy que está haciendo mucho frío está peinando no que se vaya creñuda la chamanta no sé qué va a poner sus botas mamá porque hija está está en nieve si no te quedas no puedes salir sin nieve queda sin nieve sin botas no pero con esos sí ponte tus botas mira pero él se va a poner dos caras no pues que se ponga sus botitas esas ponte tus botitas esas estas acabo no hay mucha estamos inquietando nos vamos a no vamos a andar caminando en la nieve vamos a ir al súper vamos a ir al súper ay se me está yendo la para comer ya le vi su arbolito así mira así así sí no quiere esas yo creo es que no anda a gusto con esas también como está bien pesada sí ahí tiene otra que está más livianita pero no se me queda me las llevo cuando cuando vaya a la escuela se las va a ocupar necesita unas a fuerzas sí pero esas no esas están muy pesadas se lleva sus tenis en la mochila y ya se los pongo ajá pero están muy pesadas esas para no si están muy grandotas ¿los ven es gris ¿dónde hay con ganas en gris acá en en de ocasión de ocasión hija que está a un lado de 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 pero no está una allá en San Jean Bautis donde está el renacente San Jean Bautis ajá ahí está una grandotota ¿te acuerdas la tiendote esa que estabas tapada con papel? ahí acabo ahí sí ya porque me sí ya sé ya sé quién eres Ivonne sí dice es que me hice allá en la placita donde hay un renacente no es ahí en la allá donde está San Jean Bautis donde está la iglesia del cancino está la de de la niña está la de a veces en el buzón y te vas a salir mamá me llevan los zapatos que agarren el nube sí se va se está bañando loco y va a salir mamá y se tiene el buzón y papá no sí gorro sí está haciendo mucho frío si antes vengo con un gorro me presten un gorro hola amiga Juani ¿cuándo van a ir Fernanda? con tu papá ¿cuándo van a ir a pagar? ¿eh? ¿cuándo van a ir? ah ya tomaron dos ah eh híjole no sé si ahora ahora no ah mira ya tiene sus regalos de navidad ah quiere prender el arbolito mira el caballo ayúdenle a prender ¿está prendido? a ver allí allí ¿a dónde fuimos Claudia? allí en había en las botas ¿dónde? en ah si le dijo Santi pero ¿verdad hija? ¿qué dices? había botas ¿cuánto ha costado? como 60 no 70 ah no servido no es que quería ir a ir al barrio chino a la chiquilla te iba a conocer ahí en ahí en esa plaza está está la plaza donde está el Tim Horton camina o no está el ¿por qué no van a cualquier winner? pues sí no pero en ese había botas ahí pero en cualquier winner que vayan allá sí sí siempre al ver está de anjudo ahorita lo decimos hay una araña para que le manden ándale anda una araña vámonos ya vio los regalos ya ves el viernes es la tarde yo voy a llegar después del trabajo ay me caigo o me voy temprano una hora temprano sí vámonos de la iglesia mira Ivonne ahí está Dara voltea hija aguas caminale de este lado porque eso si resbala ándale chillona mira mira a mí lo que está haciendo Dara vamos vámonos córenle Samanta tú traes esos guantes estos los van para acá tengo los guantes ya te los mojaste nada pero no está haciendo no no está haciendo tanto frío nomás porque se me juntó la nieve aquí se pasó ahora bañando se pasa y ahora aquí vamos a hacer muy bien va a dar en la puerta voy a llegar toda la Coca-Cola vámonos buenos días échenla para atrás a la Sámen no viene este no porque va a ir a comprar unas unas botas de nieve pero pues no ya le pagaron no pero pues si hubiera ido con nosotros vamos a ir a Costco no pero se está bañando ya no está lo esperamos o nos vamos no pero pues quieren ir ellos solos sí sí vámonos ahí los dejamos quién es el dueño de ese carro se me quiere cortar vamos a primero acá no no pero no hay hay botas pues no le gustaron de ahí pues ahí está en plaza hay un chorro de gusto no plaza pero es ahí está no es que hay un toque no pero pues damos los sellos que quieren ir pero se está bañando se bañó para salir quién se le ocurre le puede hacer daño está loquito pero bueno ahí sigue la bici está bien nueva si no te la llevaste ayer me la iba a llevar y le dice Ferama es que es de alguien y le digo cómo va a ser de alguien y la todavía está no esto no es de nadie ya si está allá afuera de la banqueta ya no es de nadie ya le dejaron porque se va a ir ya vamos a tener tres ya tienen para el verano ya van a tener sus bicicletas ya van a le echar airecito y esas no esas tiene aire eso está 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 lo que yo no tengo es gorro la dara pero más bien si quiere comprar botas allá en como se llaman en el en el tepito ah si no lo llevamos pues regresate pues yo creo que en Coscu nada más voy a comprar carne y ya a lo mejor hasta bonanza vamos a si pues yo nada más voy a comprar en Coscu también en Coscu creo que va a ir pero se va a quedar enfermando sola no también ya está lista ya más estaba ay se oye bien gacho miren ah me mandó aquí andaba esta y vos la 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 hija de Chayo y Julián me mandó saludar aquí en el celular en el en vivo fue la que está aquí no Chayo si Chayo mi amiga Chayo la de la escuela y va a ser hasta que viste la de Julián y te mandó saludar Ivonne dijo que me mandó saludar Chayo la niña chiquita pero ya está bien grandota creció bien mucho y ahora fue la que se quedó ratonada ella se creció yo creo que le vamos a colgar el en vivo para hablarle a bueno ahorita volvemos a grabar porque vamos a ir a otro lado bye